Música Bienvenidos a Imagen de Feria, ¿cómo están ustedes? Bueno, hablar con escritores en la Feria del Libro, en un contexto, en mi opinión, tan complejo y angustiante, ¿por qué no decirlo? Como el que estamos viviendo es parte de la fiesta, ¿por qué no decirlo? Que nos podemos permitir. Y Analia Cobas es una escritora, para mí, yo la descubrí ahora, muy buena, muy buena, muy sólida. Yo la acabo de descubrir, ¿por qué te acabo de descubrir? Bueno, porque yo también me estoy descubriendo, así que... Porque es tu primer texto. Es mi primera creación, mi primer libro. Digo primero porque ya estoy escribiendo otro de poemas y la segunda parte de la protagonista. Tengo muchas ganas de seguir escribiendo, así que para mí es un honor estar acá. Es un honor que tengamos este espacio para fomentar la cultura tan necesaria a nuestro querido París. Ahora, pensaba cuando leí el libro que... No son cuentos inconexos, hay como un secreto que los va uniendo. ¿Qué podrías decirme de esto? Bueno, la verdad es que a primera vista uno puede creer que son cuentos y relatos que empiezan y terminan y que no hay ninguna conexión, pero lo cierto es que sí, que existe una conexión, que el libro todo el tiempo está planeando entre la ficción y no ficción. De alguna manera hay un deseo mío de relatar aquellas cosas que para mí me generan dudas o preguntas de cómo nos movemos en la sociedad. Y toda esa búsqueda, esas dudas que yo tengo, están en este libro, en la protagonista. Que siempre digo que más que respuestas van a encontrar preguntas en este libro y desde esta honestidad, de esta búsqueda que yo tengo como comunicadora social egresada de la UBA, encuentro situaciones que voy recogiendo de la vida, como sucede con la historia de Carlos Gardel, que simplemente yo tomé el subte y me encontré con esa situación. ¿Esa nena existe? Esa nena la vi, existe, y yo llegué a mi casa y dije, ¿qué puedo hacer por esta nena? Para quien no leyó el texto, contanos algo de ese texto. Bueno, es una situación, digamos, que pasó por milésimas de segundo ante mí, una situación de que una nena estaba sufriendo de violencia por parte de la adulta que debía cuidarla. Y fueron milésimas de segundo donde sentí que no podía hacer nada y me pregunté si a través de la literatura yo podía, de alguna manera, hacer un poco de justicia poética, si se quiere. Y llevé esta historia a la protagonista. Porque verdaderamente todo el tiempo el libro está buscando esto, ¿no? El deseo. Yo creo que el hilo conductor es el deseo. El deseo por tener una vida digna, el deseo por tener como el sueño, por tener la libertad que deseamos y a veces estamos encerrados en nuestra propia casa. Entonces, el libro tiene como... Hay un ritmo que te va llevando por las distintas historias que fue pensado especialmente. Yo no quise casarme con ningún rótulo, entonces vas a encontrarte con algunos relatos, con cuentos. Hay momentos donde vas a encontrar con textos que parecen de teatro porque lo son. Entonces son diálogos que tienen ese timing del teatro. Porque hasta tuve la suerte de que se estrenó en Venezuela uno de estos relatos por una beca que gané de estudio. Así que lo estrenaron en Venezuela con actores de allá. Y para mí eso fue también un honor, ¿no? Todo lo que fue pasando con mi carrera tan joven, digamos, de escritora, porque acaba de empezar, fueron pasando cosas muy lindas como que gané una beca de estudio en Nueva York, donde pude en pandemia estudiar y hacer un taller de dramaturgia. Y bueno, me fueron pasando cosas muy lindas también, como ganaron el primer premio en un certamen acá de literatura de Argentina. Así que estoy más que feliz. Yo nunca pregunto jamás nada personal, nunca. Tampoco te lo voy a preguntar ahora. Ahora, hay un... Creo que es el segundo texto que hablamos antes de empezar esta nota, donde hay una separación. Hay un hijo y hay un viaje al Perú, al Machu Picchu, al Cusco. Es fuerte, ¿no? Porque uno vive un duelo y de pronto hay algo que te ilumina la vida de otra manera, como ese viaje. Contanos. Sí, totalmente. Bueno, el texto se llama Ciudad Sagrada. Me costó mucho, esto es real, ese viaje ocurrió. Bueno, obviamente después tengo todas las licencias poéticas para ir y venir, ¿no es cierto?, en el relato, por supuesto. Pero ese texto existió y esa madre, que le costaba mucho salir de la casa y dejar a su hijo tan chiquito, mi mejor amiga, que se llama Vanessa, de la que le mando un beso, me acompañó, fue mi compañera de viaje, mi amiga de toda la vida, 31 años de amistad. Así que imaginate que, bueno, verdaderamente es encontrarme con esas sensaciones y emociones que, como vos bien decís, el duelo empieza antes de darte cuenta que te vas a separar, ¿no? Empieza el proceso donde vos ves que hay algo... Eso está en el texto. Eso está en el texto. Claro. Digamos, a partir del... En el texto, hablo del texto, ¿no? A partir del nacimiento de un hijo empieza a resquebrajarse, en lugar de ser más sólida la unión, me parece. Claro, sí. Que, bueno, no tiene que por qué ser así en todos los casos. En este relato se cuenta esa particularidad, ¿no? De cómo se resquebraja el vínculo de pareja, que, bueno, es en esta historia en particular. Y también el resurgir de esa mujer, de cómo se siente, ¿no? Yo siempre digo que nunca se vuelve igual de un viaje ni de leer un libro. Siempre que uno lee un libro, uno abre un libro y dice, bueno, me estoy encontrando con este universo y vos cerrás el libro con la última hoja y tu vida, aunque no quieras, tu corazón ya tiene otra perspectiva, otra mirada, tu sentimiento, ¿no? Porque es esa la posibilidad que nos dan, ¿no? Los viajes y los libros nos abren puertas a universos posibles que hasta quizás ni creíamos posible hacerlo, ¿no? ¿Sos cantante de ópera? También. No te puedo creer. Sí. Soy soprano ligera. Bueno, soy alumna y mi maestra siempre fue Silvana Donofrio, de música en escena. Con ella he cantado siempre. Este año no estoy en la ópera porque estoy acá en la feria y no podía hacer todo. Pero sí, para mí el arte siempre estuvo presente. Y, bueno, hice el Conservatorio Manual de Falla. ¿Cómo conectás todo esto con la escritura? Claro, bueno, es que me di el gusto de unir todas aquellas cosas que formaron las riquezas de mi vida, que creo yo acabo de cumplir 40. Y digo, bueno, en este viaje que es la vida, fui tomando herramientas de todas esas cosas que me fueron pasando y hay un relato que hablo del Colón porque para mí el Teatro Colón es como mi enamorado, ¿no? El sueño de mi vida. Por mi rol como jefa de prensa especialista en cultura, he ido infinidad de veces a trabajar al Teatro Colón y un día me subí al escenario y se me ocurrió la historia que cuento ahí de qué pasaba si cantaba en el Teatro Colón. Claro. Esa historia está vinculada con tu propia vida directamente, ¿no? O sea, cantar en el Teatro Colón, el sueño de todo gran cantante. Tal cual. Y la niña que llevo dentro, que se la pasó cantando en el patio de mi casa natal donde nació mi madre, que es la casa de mis abuelos, donde mis vecinos venían y decían, che, canta muy bien, vamos a llevarla a que estudie canto, tiene que ir al Colón. Y bueno, a las vueltas de la vida, cuando fui más grande, empecé a hacer en simultáneo las dos carreras. Por un lado, me levantaba muy temprano para ingresar a la UBA en Parque Centenario, por aquel entonces, Sociales. Y después me iba a Gallo, al conservatorio, donde ingresé al primer intento, con lo cual para mí fue como una señal clara de que mi vida tenía que estar unida al teatro, a la música y a la escritura. Pero, ¿y ahí ya escribías? Yo escribo desde muy chiquita. Tengo mi nene que tiene ocho años. El otro día le mostré los poemas, que los tengo guardados. Yo en los recreos me iba a la biblioteca a escribir poesía con un grupito de amigas. Pero nunca... Viste que hay una cuestión que se llama síndrome de impostor, ¿no? Que es esta cosa que nunca te sentís que vas a lograrlo, que vas a poder, porque siempre hay la exigencia, porque, bueno, hay tantos libros. ¿Cómo va a ser que el mío va a ser destacado? ¿Por qué? Y creo que justamente la protagonista, el mensaje que trae es este, ¿no? Ser las y los protagonistas de nuestra propia vida. Y si tu sueño es escribir, ¿por qué no? ¿No? Y bueno, cuando me animé, justamente empiezo a escribir un año antes de tomar la decisión de poder separarme. Y empiezo a escribir de una manera en que digo, esto ya no puede ser para mí. No puedo ser tan mezquina de guardarlo en una libreta para mí. Esto tengo que compartirlo con el mundo. Se van a encontrar en el libro con muchas historias y algunas son de dolor, ¿no? Porque atravesé procesos de duelo, pero de alguna manera transformo el dolor en arco. Y algunas tienen como una observación de lo cotidiano muy linda. Por ejemplo, hay un vecino que invita al personaje. ¿Yo hablo del personaje? Sí, sí. Hablamos del personaje. La invita a dormir. Bueno, ella ya estaba allí, estaba hace un rato. Y no, dice que no, ¿no? Claro. Como una observación sutil sobre lo cotidiano, ¿qué escritores te acompañaron en tu vida, vivos o muertos? ¿Cómo? ¿Qué escritores te acompañaron en tu vida, vivos o muertos? Mirá, acabo de terminar de leer La Insumisa en el verano de la autora uruguaya, Perry, ¿no? Sí. En el verano fue como, ese libro fue como aire fresco en mi vida. Aparte, bueno, justamente, ¿no? El título era para mí, La Insumisa, me lo regaló una amiga. Y también, bueno... Bueno, vos no son nada insulsa. No, Insumisa. Ah, Insumisa. Insumisa, te entendí. Insulsa, digo, ¿por qué dices eso? No, 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 claro, claro, Insumisa, ¿viste? Yo soy una rebelde, así, una valiente de la vida, así que iba muy bien conmigo ese título. Lo leí, me maravilló el texto, la verdad que es maravilloso. Y si vos me llevaste hace un ratito por la imagen de la escuela y la biblioteca de mi querido Perpetuo Socorro, donde hice toda mi formación... Perpetuo Socorro, ¿dónde queda? En Versalles. Yo nací a seis cuadras de la cancha de Vélez, soy de Vélez, obviamente. Y vos me llevaste ahí por un ratito por esas baldosas amarillas, ¿no? Y pensaba, bueno, yo concursé, en ese momento con mi profesora de plástica, había un concurso de toda la escuela y el premio era un libro. Y no era nada más ni nada menos que el juguete rabioso de Roberto Art. Así empezó mi amor. Empezaste tu amor con Roberto Art. Así que yo amo a Roberto Art, para mí es un referente. Y yo cuando lo terminé de leer, estaba tan feliz, maravillada, porque alguien pudiera escribir así, que yo dije, yo quiero ser como él. Yo quiero ser como él. Algún día quiero tener un libro que recoja estas cuestiones. Y yo te estoy hablando que era una nena en ese momento porque estaba en la escuela. ¿Y había alguien en la familia que escribía o no? Sí, tengo un montón de artistas escondidos en mi familia, porque estas cosas pasan. Mi abuelo era un gran narrador, escribía poesía, pero nunca lo publicó, así que los libros están en la familia. Mi tío Daniel es artista de Pinta Acuarelas. Mi papá es un gran narrador. Creo que no se dio cuenta, pero las historias de mi papá es como hacíamos fila para que les cuente los cuentos a la noche y hoy los nietos se sientan a que el abuelo cuente los cuentos. Y hay toda una oralidad y una cuestión. Bueno, mi abuelo era de hacer carnavales, en la época de los carnavales que se cortaban las calles y los barrios. Y está expresado eso también en el libro, toda esa historia. Así que hay mucho, ¿no? Tocaba la guitarra, cantaba. ¿Hay un próximo libro? Sí, ya. Título, título. No sé si puedo decirlo, pero... No, no, si no sabés, no. No, lo tengo, pero no sé si puedo decirlo todavía, porque está en proceso, viste, que yo le doy el proceso a la escritura. Pero es una novela, son cuentos, son relatos. El próximo libro es un poemario. Ah, un poemario. Un poemario y el que viene es como la segunda parte de la protagonista, pero va a tener otro nombre. Ahora no sé si voy a poder editar primero ese o el que mi hijo me está presionando para que... ¿Tu hijo? Claro. ¿Pero no es chiquito? Tiene ocho, pero ya me dijo. Ocho. Porque yo estoy escribiendo una colección para chicos que la llevé el año pasado a la escuela porque me pidió, mamá, quiero que mis compañeros vean lo que vos escribís. Así que voy a la puerta de la escuela a retirar al nene y vienen los nenes cuando sacas la colección de chicos. No te puedo creer. Así que estoy obligada. Anaria Cobas, muchas gracias por la protagonista. Muchas, pero muchas gracias. Un placer. Te digo, tenés que leerlo. Siempre en los libros uno tiene que sumergirse y al leerlo, de sumergirse, también aparece la propia interpretación de los textos, la propia mirada. Un libro siempre es un ir y vuelta. No hay ninguna otra forma de leer que no sea un ir y vuelta entre el texto y uno mismo. Así que te recomiendo la protagonista. Esto es Imagen de Fede. Imagen de Fede Imagen de Fete